Continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Tucumán, Mario Leito. Muchísimas gracias, Presidente. Bueno, hoy estamos tratando un proyecto que tiene que ver con la vida y con la historia de las mujeres. Yo siempre estuve en favor de la vida y voy a seguir estando en favor de la vida, por convicciones personales o porque formo parte del movimiento nacional y popular que hemos perdido miles y miles de militantes y de compañeros por pensar tal vez de una manera distinta, pero hoy tengo la obligación de tener una mirada totalmente distinta, de tener la posibilidad como legislador de poder tratar y resolver esos enormes problemas que existen en un sector de la sociedad hace muchísimo tiempo y que el Estado está mirando para otra parte. Acá, señor Presidente, por ahí nos podríamos preguntar por qué llegamos a esta instancia y la verdad que es necesario que hoy marquemos con muchísima claridad que hay un sector organizado de mujeres que hace muchísimo tiempo viene pidiendo respuestas y soluciones a sus problemas, vienen en definitiva a buscar de conquistar derechos. Y esos derechos no es otra cosa que una norma que les dé la posibilidad que de manera igualitaria puedan acceder a la salud, pero también tener autonomía para poder resolver sobre las cuestiones que ellas quieran que ellas quieran hacerlo. En segundo lugar, estamos acá porque hubo una decisión política. Esa decisión política fue de nuestro presidente, que en la campaña nos dijo que iba a traer este tema a este recinto para que se debatieran. Y cumpliendo con ese compromiso del contrato electoral, es que también estamos hoy reunidos acá para debatir este tema. Quiero contarle, señor Presidente, que yo vengo de una familia profundamente cristiana y me he formado en colegio religioso, pero hoy tengo la obligación de tener una mirada más allá porque formo parte de ese movimiento nacional y popular en donde la justicia social es una de las banderas que hemos enarbolado siempre. Y en esto estoy convencido de que la Biblia no puede ser la única respuesta que nosotros les demos a las mujeres que han tomado la decisión de interrumpir su embarazo. No está en discusión la vida, está en discusión si el aborto es legal o el aborto es clandestino. El aborto existe, existió y seguirá existiendo. Y esa práctica muchas veces ha llevado a muchas de nuestras mujeres a problemas de salud y a perder en muchos de los casos su vida. Hemos dicho en reiteradas oportunidades que es un tema de salud pública. Y si es un tema de salud pública, es el Estado el que debe dar respuesta a ese problema de salud pública. El Estado debe buscar las herramientas para atacarlo y para reparar ese problema. Cada año en la Argentina se realizan cientos de miles de abortos, de los cuales aproximadamente 38.000 mujeres quedan hospitalizadas, muchos de ellas con problemas de salud y en muchos de los casos perdiendo también la vida. El aborto inseguro en la Argentina significó el 17,6% de la muerte materna en la Argentina. Y esto nos debe interpelar, señor Presidente. El aborto sabemos que es un problema, pero también sabemos que es mucho más fácil resolverlo que mirar para otra parte o hacerse los distraídos. La legalización del aborto no aumenta la cantidad de abortos. Y esto está realmente comprobado. Resuelve un problema de salud, un problema de salud pública. Salva vida y preserva la capacidad reproductiva de las mujeres. Y acá tenemos ejemplos, porque miramos muy seguido al Uruguay. ¿Qué decimos que el Uruguay, que los argentinos se están yendo porque viven mejor? Bueno, copiemos también algo del Uruguay, porque ahí en otros momentos tenían un porcentaje de muerte por abortos peligrosos del 40%, que fue disminuido después de la sanción de una ley que despenalizaba el aborto. Y esa suma han bajado a un porcentaje del 8%. Entonces ahí está una respuesta concreta a aquellas cuestiones que nos venimos planteando. El tema de la despenalización, seguramente en este tema nos vamos a poner de acuerdo entre todos que la penalización del aborto fue un fracaso en la Argentina, porque el aborto legal en definitiva nunca disminuyó la cantidad de abortos. Pero así también podríamos decir, señor Presidente, que hay una enorme desigualdad en este tema y esa desigualdad está dada en aquellos sectores que tienen la posibilidad de tener recursos para realizarse el aborto en lugares seguros, frente a aquellas otras mujeres que no cuentan con esos recursos como consecuencia de ello, muchas veces la padecen, la pasen mal y lo sufren. Señor Presidente, para redondear quiero decirle que voy a acompañar este proyecto, porque este proyecto amplía derechos, garantiza la autonomía de las mujeres, resuelve un grave problema de salud pública, pero también comienza en este momento, de alguna manera, a terminar con esa enorme desigualdad que existe en la Argentina. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Leito.